Dale suave que me duele cada vez que la boca me muere Hola amigos de la música, estamos con una de las malas de Mau y Ricky y pues toda una estrella por propia cuenta, Leslie Grace Bienvenida nuevamente a la música, que bueno tenerte aquí la verdad Que bueno estar aquí con ustedes Bueno, buenísimo, Leslie, preparándote, como estás preparándote para presentarte en Premios Lo Nuestro Premios Lo Nuestro, uff, me estoy preparando mentalmente porque tengo como que una ¿Cómo te digo? Una gran responsabilidad Bueno, es sorpresa, entonces no lo puedo decir ¿Sorpresa? Sí, es sorpresa, no puedo decir, le estoy cantando a alguien muy importante Wow La mayoría del show son tributos, son homenajes Ok Porque son los 30 años de Premios Lo Nuestro Muy nerviosa, pero aparte me siento muy bendecida de poder ser parte de un homenaje a alguien tan importante Tan importante para mí, como artista, como mujer Ya tenemos una pista, es mujer Ya tenemos una pista, no puedo decir nada más porque aparte ni ella sabe Mau y Ricky también van a estar ahí, están cantando con su papá Me dijo Ricky Muchos tributos que le están haciendo a muchos artistas que yo admiro Y lista para esa noche Nuestro asiento es lo que yo haga por la calle A ti te gusta un malo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dijimos las cosas claras Háblanos de este remix con Mau y Ricky Porque está dando mucho de que hablar Por el grupo de artistas que se reunió para hacerlo ¿Cómo fue la experiencia? Cuando ellos te llamaron ¿Qué pensaste? Ah, no, no, de una De una ya me apunto Aparte Mau y Ricky son muy buenos amigos míos Y hemos escrito muchas cosas juntos Y siempre hablamos de ¿Cuándo va a llegar la hora de poder hacer algo juntos? Como artistas, no solo como compositores o como cantautores Entonces ya cuando se dio la oportunidad de hacer este remix con ellos Les agradezco a ellos por pensar en mí Y hacerme parte de esta colaboración Que yo creo que nunca se ha hecho algo así dentro de la música latina Pudimos todas las chicas unirnos en un track Pero también para el video hacerlo todos juntos Porque eso casi nunca ocurre ¿Ya te habías trabajado con Becky? Sí ¿Ve que tiene discos platinos? Alcanzamos el disco platino con Díganle Con nuestra colaboración Y me siento súper, súper, súper feliz y bendecida por eso Fue algo muy lindo para mí Ver fue que las chicas conectaron con la letra de la canción Con la música Y que es una canción que no hay muchas canciones como esa Como así de heartbreak y de que se tratan de emociones Sigue siendo una canción media bailable Pero la gente todavía se conectó con eso Y eso, like, wow, that's really, really cool Siempre tuviste esta curiosidad por el género urbano Porque te escuchamos al principio cantando bachata Eras pura bachatera Y luego hemos visto esta evolución Pero ahí está el hashtag este de GraceVolution Sí, sí, sí Ah, prestado atención, amigo Ya tú ves, ya tú ves Yo, igual con el género urbano Igual con el género tropical Con la bachata Igual con el género pop o R&B Nunca como que quise, desde que empecé a cantar Nunca quise como que limitarme a un género nada más He descubierto como que diferentes Nuevos límites para mí como artista Exacto, y con todos estos nuevos límites Podemos esperar un álbum completo de Leslie y Grace pronto Sí Va a venir algo así todo renovado Definitivamente Si han prestado mucha atención No he dicho esto oficialmente en ningún otro lado Pero este hashtag de GraceVolution Tiene mucho que ver con ese disco Entonces sigan prestando atención Que voy a seguir dando muchas pistas por las redes sociales O sea, ahí tenemos algo que nunca habías dicho antes Sí, todavía no lo estoy diciendo Pero lo estoy intinuando Pero lo estás contando aquí Es que te queremos mucho aquí en la música, Leslie Así que por eso Leslie nos da exclusivas aquí Yo los quiero a ustedes Siempre apoyando